Por la música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Me gusta como te ves Moviéndote así, eh Dejándola a ti, mi de Me gusta demasiado aquí me tienes deseándote Todas las noches imaginándote Por el cuello besándote Y por la mano agarrándote Que conmigo tú te vas A hacer algo más Que conmigo tú te vas